¿Qué es la inteligencia artificial? Somos pioneros en poder ir integrando la vanguardia desde el comienzo para empezar a hacer la experiencia del usuario mucho más profunda. La inteligencia artificial es un complemento que al principio realmente la gente no da un duro por ello. Por ejemplo, el Oppo Lamborghini, el Findex, que es ahora nuestro flagship, ahora ayuda a hacer complementos en temas de vídeo, para la foto es crucial a la hora de hacer imágenes más orientadas a redes sociales, a las tres dimensiones. Forbes es una publicación con una trayectoria que cubre temas muy orientados al mercado y al movimiento que este demanda. Oppo está en el movimiento del mercado, no solo a nivel local, sino a nivel internacional y creemos que podemos participar del mismo siendo un componente en todo este espectro que hay hoy en día.